Ahora estás lejos de mí Mi amor, no esperaba extrañarte más Me da miedo pensar en lo lindo que pudo resultar Es una pena perderte amor así Teniendo a todo el mundo para los dos Para los dos Con qué tristeza Que muera sin piedad Algo tan hermoso entre tú y yo Ahora te toco partir Y no sé cuánto más podré retener No me gusta estar solo aquí No, ya no puedo resistir No, 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 no Es una pena perderte amor así Teniendo a todo el mundo para los dos Para los dos Oh, 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 oh Qué tristeza Que muera sin piedad Algo tan hermoso entre tú y yo No, 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 no No, 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 no